Hello amigos, buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Mi nombre es Bexy para las personas que no me conocen. Hoy es un nuevo día. Hoy es el día jueves. Jueves 2 de marzo. Andamos aquí apurados. Ando haciéndole comida aquí. Ahorita la vamos a pasar. Mami, ¿cómo se hace ya? Este es mi mamá. Porque Ariel ya tiene que ir a la escuela. Bueno, levantamos un poquito tarde. Mami, ¿cómo se hace ya? Ahorita la vamos a pasar. Pero ahorita estoy terminando de hacer aquí algo rapidito para que coman, detenerse. Acá estoy yo. Para que se vaya conmigo ya a la escuela. No, ¿por qué? Porque... Ahorita que estaba jugando con un juguete. Es tarde. Mami. Mami. Este que abrió algo de esto. Este que abrió algo de esto. No, ese es bien chiquita. ¿Y el loco? Y Ariel apenas hasta ahora estoy yendo a la escuela. Como las nevadas están bien feas, feas. Por ahorita. Este, nada más creo que fue lunes. Martes, miércoles me he ido a la escuela. Hoy jueves para ir. Y como las nevadas están bien, horrible, horrible. Apenas hasta ahora amanecido, digamos, un poquito mejorcito. Así que hasta ahora se va a presentar a la escuela porque había estado suspendiendo las clases. No, solo día en la mañana no. Tome agua si quiere. Ok. Deja de aerte comer a estos niños. Rapidito. Ay, a veces así me paso a andar en la carrera porque como ahora me quedo. Y pues. Y oigan mi otro chiquirrín gritando allá. Así amanece. Así amanece. ¿No te están? Oigan. A comer agua de eso. A comer agua. ¡ippy! ¿No te vas a sentir? No te vas a... No te vas a sentir ahí. No te vas a sentir. No te vas a sentir. Año. Le digo a Ariel como hay días así que él amanece así de que dice Ay no mami no quiero ir a la escuela Le digo a Ariel lo que dice no vas a ir a la escuela Le digo vas a ir a trabajar No lo hago como para Lo hago como para nada más molestar o meterle miedo Y dice no mami hoy si ya se me antojo ir a la escuela No puede hacer eso está faltando a la escuela Ahorita le vamos a dar Pachita al otro bebé ¿Alguien comiendo te tengo? Bien tarde Le doy su Pachita a él a jugarse y se pone a tomársela Y hoy tengo que organizar bastantes cosas tengo que organizar aquí en la sala Porque tengo un desastre total El cuarto también tengo mucha ropa sucia la cual tengo que acomodar Tengo que salir allá afuera tengo que ir a dejar aquí Y afuera está horriblísimo de nieve Horrible pero horrible porque es horrible de nieve Pero bueno yo vamos al ratito Les sigo grabando Y a ver que tal nos sigue este día ¿Quieres me enseñar un poquito como está aquí afuera? Así ya está Digamos hoy se ha bajado un poco la nieve pero Ay está peor Horrible horriblemente peor Miren esas grandes pedazas a mí me da miedo estas cosas porque Porque este peligroso si le caen en cabeza a alguien Pero no porque queremos más Y yo les voy a enseñar Como tengo por ahora Todo el desastre que tengo que acomodar Pero ya estoy yo Pero voy a acomodar todo Un poquito a poquito voy a acomodar mi todo Para que quede bien mi pesito No vamos a tomar un café para la rapa Tengo mucho que hacer el día de hoy Me dejando con el café toca hoy ¿Dónde está mi bebé? ¿Quién tiene el bebé ahí? ¿Qué pasó mi amor? Tengo que tirar primero bien con esta tabla Con pelas como lo voy a acomodar En el cuarto En el cuarto Necesito como copaño Estaba bien para Para ponerle dos cosas así Y limpiarla Y es difícil cuando uno tiene la casa sola Me gustan más Como bien más me enredo va a tener más todavía Pero me gustan, estos me gustan porque Me gustan como para Es cierto que me gustan como para Poner mis acequín, mis calzones, mis calzones Me gustan como para ¿Qué tienes el niño? ¿Ahora? ¿Qué tienes el bebé chiquito? No, 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 no. ahí vamos poquito a poquito o mira, otra cosa que te enviaron lápiz acá, no sé, pero si se han notado como las cosas están de cara me quedo como guau ahorita la gente se está pasando con los como dicen que hemos parecido que las cosas a donde iremos a parar bien, dicen a ver que en la en la vida estaba escrito que vendían tiempos que difíciles para todos y los granuletes que ya se están llegando ya se están llegando porque imagínense a donde vamos a ver que lo que había me quedé me quedé asustado, así se lo digo me quedé súper asustado a una tienda casi a la que acostumo siempre a ir a comprar la cara ¿saben cuánto di por 1 por 1 libra de por 1 libra de cara di 14.99 dólares por 1 libra de cara y yo me quedé hoy primordial hoy no nos vamos a dar el lujo de comentario hoy primordial hay que tener los frijoles frijoles, arroz, aceite maceca para hacer tortillas y huevos porque imagínense imagínense, imagínense que vamos a hacer a la vida tantos cambios que me están aliviendo o sea, yo entiendo comprendo que en todos lados pues todo está claro pero también hay que entender que las cosas están más claras pero eso no se lo sube a nadie no se lo sube a nadie ay, disculpenme el charro me va a poner el carro pero apenas me he levantado y no me voy a arreglar porque tengo solo un huevo de la capa taparilla y tengo que acomodar todo y ya pero a lo que vamos es a eso o sea, yo entiendo que pues hay gente que a lo mejor sí podrá comprar sus cositas darse el hijo de comprar sus pedacitos de carne y todo o sea, pero yo pienso a lo mejor la gente yo no sé si será este ¿qué le podemos llamar eso? no sé si será el presidente o yo no sé pero o sea, el punto que voy es que las cosas han subido demasiado demasiado bajas imagínense yo digo en El Salvador en El Salvador bueno, en el tiempo que yo vivía allá yo tengo que aproximadamente casi 10 años de que me vine para acá para Las Vegas no vivo en Las Vegas pero en Nevada pero lo que me refiero es que imagínense en ese tiempo yo me recuerdo allá no, o sea ya no sé con 5 dólares prácticamente digamos, con 1 dólar uno comía o sea, comía toda la familia o sea, compraba uno suto, huevo suto, tomate un chile, una papa o si no compraba la papa compraba uno dos chorizos o unas tres salchichas o sea, ya comía la gente o sea, ya comía uno bien a gusto y todo y yo, o sea, acuérdense es lo mismo que digo no todas las personas tenemos la posibilidad de poder comprar las cosas y no hay cuestión de que de que solo la solo la comida digamoslo así hace un poco de res no no solo la comida el problema aquí es de que comida recibo de luz, de agua todo así de igual los mismos precios pero de vencina de vencina nosotros al principio que al principio pagamos con el recibo de luz de menos pagamos lo mucho así lo mucho así que ustedes digan exageradamente exageradamente que nosotros pagábamos pagábamos a lo mejor exageradamente pagábamos eso y hoy en día quiero ver para saber les estoy hablando como que como dinero para diciembre todavía recibo no llegó como de 100 dólares digamos el de la luz el del agua no llegó como 50 60 dólares mucho ok diciembre enero ya enero llegó de 150 recibo de la luz enero febrero ese mes que pasó ya nos llegó de que no un momento diciembre nos llegó de 100 dólares enero nos llegó de 150 febrero nos llegó de 250 o sea ya me enredé no sé como hospital pero el punto que voy es de que este último recibo que nosotros pagamos que fue el de febrero para entrar a marzo nosotros tuvimos que pagar 300 dólares solo de luz solo de luz imagínense el recibo del agua y nos pasaba que de 60 dólares lo mucho y hoy que hoy estamos pagando 60 dólares estamos pagando 150 y es lo que les digo o sea hoy yo no entiendo o sea no entiendo como quiero que la gente pueda con tanto gasto porque hoy no es mentira hoy la comida o sea 500 600 dólares acá no se miran de comer más uno cuando ya tiene niños acuerden que los niños no le pueden tapar la boca y decir no no lo comen o sea las niñas son niños son niños los niños no pueden no sé si acá los hijos se encuentran de que cuando se pueden se pueden y cuando no pues no pero ustedes saben que la comida no se le puede negar a un niño no es como lo que decía no no van a comer porque no hay para ti o sea no o sea todas las cosas están descaradas yo no se me ha gustado vamos a parar con todo porque no te lo haces como aquí digamos prácticamente si antes le quedaba un poquito aún no habíamos para comprar yo no hoy uno prácticamente el que trabaja va a trabajar nada más para estar pagando para estar pagando porque o sea el suelo no te lo van a subir no te lo van a subir el suelo pero pero si las cosas van a subir nomás ¿y cuál es que eres de esta? ¿de la sobre? a la cabeza y como les digo o sea hoy uno no se puede dar el lujo de decir ah vamos a ir a comer así o vamos a ir a comer allá hoy no estamos en ese tiempo ahorita vamos a ir el tiempo de ahorrar economizar lo más que se pueda porque porque no o sea yo estamos aquí estamos y estamos y como dicen vendrán de más tiempos peores que los que estamos ahorita yo siempre le pregunto por los precios a mi abuela ella está en el salvador y dice que el cartón de huevo que pasó mi amor que tiene que tiene que tiene que tiene este bebé ay ¿quiere una pachita? si ¿quiere una pachita este bebé? esperen me te voy a ver tu pachita y bueno como les iba comentando hoy estamos en un tipo difícil ya me dio me pide que no me miren ahí en el trenero parezco un cole rato me cago ay me llamo como les digo ya está fea la situación hay que guardar las únicas garritas que no tienen yo le pregunto a mi abuela por los precios y le dice a mi abuela que si se está militar todas las cosas han han subido bastante no quiere decir queso huevo bueno prácticamente casi en todo pero algunas cosas han subido más yo creo que la gasolina para los carros ha subido también aquí subió pero en ese aspecto digamos ha bajado un poco en ciertas gasolineras pero en otras no en otras sí digamos prácticamente igual pero pero este como les dio o sea están metiendo con difíciles más con estas nevadas aquí estábamos nevando un día que pasó aproximadamente empezó a nevar digamos de miércoles de la semana pasada no nevó digamos sábado y creo que domingo no domingo creo que sí nevó o sea prácticamente aquí todos los días ha estado nevando California Los Ángeles que digamos son lugares donde prácticamente nunca neva son lugares que ha nevado en Las Vegas ha estado lloviendo mucho también ha nevado nevó poco pero sí nevó pero imagínense o sea para ver que en esos lugares neva pues o sea la gente se se admira ¿verdad? pero aquí para nosotros eso ya es normal ya es normal o sea ya uno ya no se le hace bonito más la nieve sino que ya es algo de que en vez de favorecerte no te favorece porque imagínese ahorita aquí aquí ha habido mucha gente que se ha quedado sin trabajo la gente que trabaja en la construcción digamos como haciendo lo de las casas para levantar todo eso la gente tirando cemento prácticamente digamos toda la gente que trabaja afuera esa gente no le ha favorecido o sea no ha podido estar trabajando porque imagínense le suspendieron hasta las clases digamos de los niños y habían suspendido muchos trabajos los trabajos por lo mismo de la nieve o sea no está favoreciendo nada así que no es hay que ahorrar hay que guardarlo más que pueda porque así fue estos tiempos así como vamos y él sabe cómo íbamos a parar estaba mirando una una noticia sí una noticia aquí en Facebook no sé que la había compartido pero el punto es de que me diré yo la noticia que en Brasil la habían este hacen como que como una tipo digamos no sé cómo le llaman evento lanza es como digamos como en El Salvador que El Salvador existe para el día de la Cruz en El día de la Cruz hacen como eso como el festival del torito pinto y todo eso que llega a las casas y todo eso bueno digamos para quien es del Salvador no va a entender de lo que yo estoy hablando pero más o menos similar a eso este estamos haciendo un Brasil hicieron como un evento así de que de que mire uno que estaba vestido del diablo otro andaba vestido de un ángel y andaba alguien vestido de Jesús y este en la parte que yo leí de la noticia dice que que ellos hicieron eso era como algo a burla de Jesús como burlándose como burlándose y y haciendo menos como burlándose yo miraba que el que andaba vestido de Jesús estaba como tirado así en el piso en la carretera y los demás como que le pegaba unos látigos y cosas así cosas feas y más abajo decía que como a dos días creo que dos días después de eso que habían hecho habían recibido el castigo ellos porque que los había castigado Dios porque andaban burlándose o sea ustedes saben que con las cosas de Dios no se juegan yo no sé cada persona tiene su creencia y todo lo que ustedes quieran pero o sea con ese tipo de cosas no se juegan o sea nadie tiene por qué jugar porque eso no es ni una burla ni un juego ni nada si te burlas no sabes que te puede ir más mal de lo que tú te puedes imaginar al punto que vamos es que hubo una gran tormenta de arena que dejó muchas personas fallecidas muchas muchas personas y es lo que les digo a veces es las consecuencias de las cosas que uno hace uno hace las cosas como no así si ya no pero uno nunca sabe o sea uno tiene que que hacer las cosas y saber que sea por bueno o por mal eso te va a traer consecuencias y más o ese tipo de cosas o ese tipo de cosas no se juegan pero la gente la gente hace las cosas no más por hacer y no acuérdense que en esta vida todo se va y de aquí nadie se va debiendo nadie se va debiendo y como les digo cada quien tiene su forma o manera de creer en Dios yo creo en Dios tengo mi forma tengo mi manera no voy a una iglesia y no está de más de hacerlo ¿verdad? que algún día ir a una iglesia sea la iglesia que a mí me guste o no pero yo siento que para creer en Dios no es necesario ir a una iglesia o sea cada quien tiene su forma de hacerlo yo respeto las decisiones de cada persona como quiera creer o como no pero el punto que vamos es que eso no juego con ese tipo de cosas no se juegan no se juegan pero ellos si están jugando burlándose de eso y mira ahí están las consecuencias de las cosas recibieron su castigo más rápido de lo que se imaginaban hay mucha gente pero dicen que el tema de educación está hablando con la opinión hay muchas personas que no quieren aceptar la realidad la realidad la que vivimos ahorita de que ahorita hay todos los lugares en muchos lugares en muchísimos lugares ahorita está difícil difícil de la manera que queríamos de la manera que quiero cambiar está difícil en el gran tiempo se vuelve se vuelve se vuelve que nos estamos yo por eso digo gracias a Dios por un techo gracias a Dios por lo primordial gracias a Dios porque no está salud gracias a Dios porque tenemos un techo gracias a Dios porque tenemos todos los días siempre el plato de frijol en nuestra mesa gracias a Dios por el trabajo o sea hay que dar gracias por todo por todo por todo por todo yo sé que a lo mejor hay mucha gente que no lo hace yo no soy el tipo de persona de que me gusta como decir andarme exhibiendo de lo que soy o de lo que no soy que si creo o no creo en Dios yo si creo en Dios tengo mi manera tengo mi forma de hacerlo y a veces no es necesario mostrarlo pero solamente uno sabe como adorar y pedirle a Dios de que cuide su familia primordial yo 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 todos los días antes les voy a decir yo antes tenía la costumbre pero les estoy hablando de años atrás unos diez a lo mejor a lo mejor como cuando tengo unos dos de tres años por año yo le conté nada a mi abuela y le decía a mi abuela abuela le digo yo siempre que me iba a costar a dormir siempre soñaba cosas feas o sea no sé no sé porque tenía como la costumbre que he soñado cosas feas soñaba como un muerto o sea gente que había fallecido o sea cosas feas y este y me dijo mi abuela es que mi dame es uno no se tiene que acostar siempre con lo que caballan uno antes de acostarse uno le tiene que pedir a Dios darle gracias a Dios por el día de ahora por lo que comiste por todo lo que te dio durante el día porque el día de mañana uno no sabe si va a no ser pero uno siempre tiene que orar antes de acostarse obviamente cuando me quedan uno chiquito uno ignorante de muchas cosas de muchísimas cosas no le dijo un suerto a mi abuela de como de los 14 años yo siempre he tenido la costumbre yo me acostumbre o sea me acostumbré a que no se acostume yo me levanto gracias a Dios por mi aborilla y por todo cuando me acuesto también de igual manera y es lo que les digo o sea hay muchas cosas hay muchas cosas que que la gente hoy en día no quiere ver no quiere ver muchas cosas o sea hay que aceptar la realidad es bueno como dicen acercarse mucho a las cosas de Dios porque uno no tiene que pedir a Dios solamente cuando necesita no también cuando uno tiene uno siempre o sea no porque tenga uno se tiene que olvidar de Dios no Dios ante todo contra nosotros y contra todos lo demás porque parece que siempre hay personas que no lo quieren ver bien a uno este como dicen como es el dicho a nadie le gusta ver ojos felices en cara así es el dicho pero yo empecé limpiando y terminamos hablando de esto pero está buena la plática pero yo no se aburra porque estamos hablando de algo interesante algo que está sucediendo y algo que es pero yo les voy a hacer una segunda parte de este video y les voy a mostrar después como de todo lo que tengo que comer porque este video se me hizo largo porque ya ya agarré la plática acá platicando de una cosa pero hay muchos puntos o sea hay muchos puntos de las cosas que están pasando ahorita yo ya tengo bastantito tiempo de que de que estoy como enfocada ya más más como les digo acercándome un poco más a las cosas de Dios porque bueno o sea yo me siento bien me siento feliz o sea no sé como hospitales pero me siento bien y sería bueno que las personas que no lo hacen sería bueno que lo hicieran ¿verdad? porque Dios ante todo Dios ante todo en todas las cosas ante todo como dicen la fe la fe de uno y el creer de uno y como les digo ahorita 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 hay que pedirle mucho a Dios que nos cuide que cuide nuestras familias nuestros hijos nuestras mamás nuestros papás nuestros abuelos nuestros primos porque ustedes quieran pedir porque la realidad es que mucha gente lo ve que ahorita ahorita como dicen nadie sabe ¿verdad? cuando va a ser la venida de Jesús pero hay muchas cosas muchas cosas que están sucediendo y la gente lo ve la gente no lo quiere ver a mí se me haría larguísima la plática que he platicado entre muchas cosas que yo he mirado y que a mí me consta que así son pero sí que bueno uno siempre está informado de las cosas que están sucediendo a nuestros alrededores no cerrarse nada más aquí a las cuatro paredes y no mirar hacia alrededor lo que está sucediendo acuérdense que uno con afligirse no hace nada pero sí uno tiene que hacer cosas por el por el temer o el ver mañana uno tiene que hacer sus cosas como yo o sea yo siempre le echo ganas y trato de hacer lo mejor que yo puedo ¿por qué? porque o sea yo tengo hijos quiero que a mis hijos les quede algo el día que yo no esté o X cosas pase o sea pero no tiene que perder el mañana el echarle ganas a salir adelante a veces hay personas que están pasando situaciones difíciles porque como dicen no todo el año es color de rosa no todo no todo este hay muchas personas que que no todo el tiempo como dicen hay días que son buenos para uno hay días que no este nosotros bueno yo me pongo ejemplo nosotros hemos tenido un día aquí es difícil demasiado difícil que saben yo en vez de de llorar de preocuparme a mí me da risa y yo digo pues bueno gracias a Dios gracias porque pues él sabe porque hace las cosas ¿verdad? y pues uno no hay que arreglar no hay que arreglar y decir ¿por qué a mí? o ¿por qué? no no hay que arreglar porque Dios sabe porque hace las cosas él sabe porque hace las cosas y no es bueno arreglar es mejor uno decir gracias gracias sea por bueno por mal a lo que a uno le llegue y como le digo o sea hay que echarle ganas hay que levantarse uno como estar allá acostado la cama está llorando que no no puedo que aquí ya ¿no? y como bien dice una amiga mía ¿no? bañate peínate maquillate o ponte aunque uno tenga los mismos trapitos pero hay que lavarlo y volverse a poner que sea lo único que tiene pero uno se siente a gusto como a mí o sea a mí me hace bien yo me siento bien teniendo la casa limpia pero le hace dudas ahorita así como la tengo no a mí me da decepción ¿por qué? porque yo siento que el ver la casa sucia o sea me siento como que yo estoy sucia como que ya no me he bañado como que ya no me he cambiado me siento como aquel o sea no me siento con ánimo me da hasta decepción depresión yo no sé qué cosa me da ver a qué gracia yo me siento bien yo me siento a gusto que la casa esté limpia y acomodadito todo y eso es lo bueno de que uno tiene que hacer mantener uno limpio distraerse en cosas hacer cosas productivas hacer planes a futuro como sea como a ustedes les parezca mejor pero uno hay que echarle ganas muchas mamás he visto muchos casos muchas personas de que hay mamás de que pasan depresiones a lo mejor no les va bien no están en su mejor momento económicamente emocionalmente en muchos aspectos pero el punto de aquí es esto la persona que quiera salir adelante va a salir adelante como sea como sea como sea como sea uno tiene que salir adelante echarle ganas así sean con dos, tres dólares miren que yo tengo un ejemplo muy, muy y es un gran ejemplo bueno yo este no soy como muy así de hablarle mis cosas personales de mi familia pero yo tengo el ejemplo de mi papá el ejemplo de mi papá y no crean no se crean pero pero las palabras de él las palabras de él en muchas ocasiones ya he estado como de que ah ya no puedo ya no ya no le encuentro como le digo como la como la solución la salida a los problemas y todo eso pero no digamos en en cosas como personales de uno o emocionalmente no ese como le digo uno así como yo he pasado problemas este económicamente hay muchas personas que lo están pasando y le va a pasar porque como le digo ahorita en la situación que estamos o sea no está ayudando pero el punto que vamos es que él me aconseja mira esto mira lo otro y así les digo una palabra que les diga a una persona puede servir de muchísimo aliento para uno de muchísimo y es lo que yo les digo mujeres hombres que se sienten que no pueden con la situación en la que estamos sea por lo que sea que estén pasando piden a Dios levántense arreglense busquen la manera de salir adelante siempre 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 al final del camino hay una luz de esperanza para siempre a veces hay cosas tan increíbles tan increíbles que para ustedes pueden ser este cosas imposibles imposibles pero para ellos no hay absolutamente nada 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 imposible y que se lo digo yo que se lo digo yo que haya pasado por muchísimas muchísimas cosas y si como dice Dios tarda pero no olvida no olvida y no solo porque necesites tienes que pedirle no tú tienes que darle gracias por tener por no tener sea por lo bueno por lo malo que te suceda siempre tienes que dar gracias siempre porque él ante todo por nosotros Dios primero y luego lo demás siempre es así y como le digo hay que echarle alas salir adelante porque no hay de otra no hay de otra hay muchísimas personas que están pasando situaciones difíciles no crean yo cuántas cuántas veces voy a querer como decir yo quisiera ayudarle a tal persona yo quisiera ayudarle a esta otra persona miren que otra vez así se lo digo yo no sé verdad por qué soy así pero otra vez alguien ya conocido de mis abuelos le habían hecho hicieron el chisme ustedes saben cómo es la gente hicieron el chisme que el señor se había muerto y que ya iban a tapar la vela la gente que iban a tapar la vela para poner el del señor y el señor vivo el señor vivo imagínense digo yo ese señor tiene hijos tiene hijas si mi amor tiene hijos tiene hijas tiene nietas tiene nietos y ese señor él vive él solito él solito vive el señor pero así se lo digo no son tan capaces tan capaces de lavarle una ropa a ese señor un señor que ya de tu edad ya está para que un hijo una hija no fuya no son capaces de lavarle un trapo de lavarle una ropa no son capaces de regalarle una tortilla de regalarles un platito de sopitas frijoles nada nada es nada yo le juro que cuando yo me enteré de eso se dijeron que el señor se había muerto no sé me dio un gran sentimiento a pesar de que el señor no es nada mío simplemente yo lo conozco de ahí pero así se lo digo me dio un gran sentimiento porque digo yo como yo no quisiera poder ayudar a los demás pero a veces uno no tiene la posibilidad de poder ayudar a la otra persona no tiene y es lo que le digo si yo tuviera y yo pudiera no tengo grandeza no tengo riqueza pero cuando yo he podido y yo puedo yo ayudo al próximo ¿por qué? porque hoy puede hacer por él pero mañana puede hacer por mí y las cosas son así a mí no me duele dar algo cuando yo regalo algo o doy algo yo le voy a dar algo y le voy a decir oh no es mira yo te diga que yo o yo te regale esto o vos tenés esto por mí no cuando uno da algo lo da de corazón pero yo es lo que le digo que no puedo creer tan capaces de que a veces hay hay papás o o por ejemplo yo me enseñó dar a este a veces uno no conoce en realidad la vida de ellos pero a veces hay hay papás de que dan todo por los hijos por los nietos y yo cuando ellos tan lejitos que hacen tíralos a la basura no yo ya estoy haciendo mi vida ya pues hay que oír a él no como dicen yo no no he leído muy bien muchas partes de la Biblia estoy leyendo la Biblia procesando analizando bien todo lo que dice y estoy aprendiendo a conocer un poco más de la Biblia y las cosas de Jesús pero yo pienso que que uno los papás sean por buenos o por malos uno tiene que que ayudarlos si uno puede hay que ayudarlos yo yo como digo o sea no todas las familias son perfectas no todas las familias yo tengo a mi mamá yo tengo a mi papá yo yo los amo yo los quiero mucho sean con lo que sea es mi mamá es mi papá y y si yo algún día puedo o si ellos necesitan o cualquier cosa o sea y si yo tengo yo lo puedo ayudar o sea ¿por qué? porque yo no tengo el derecho ¿por qué juzgar a alguien? no tengo por qué no tengo que juzgar a alguien no tengo que venir a decir oh mira esto no 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 todas las familias son perfectas no todas y a veces hay muchas personas que les gusta vivir en una novela en una película que todo es felicidad que todo es perfecto no nadie me va a venir a decir que hay una familia perfecta no porque familias perfectas oye gente en estos tiempos que estamos no hay no hoy honrarles y contar a las personas que de verdad de corazón te han ayudado de verdad las personas que son tu familia la verdad pues miren les voy a decir algo en este país Estados Unidos el que muchas personas anhelan el que muchas personas para muchas personas es un sueño aquí véngalo y escuchen bien lo que yo les voy a decir aquí no hay familia no hay familia no hay familia aquí tú tienes que ver por ti y hacer por ti porque aquí no hay familia aquí no tienes familia y aunque así tengas pero aquí hasta el torneo donde vas a hacer tu necesidad hasta ahí se va a parar y aunque así estés con tu familia tienes que pagar absolutamente todo y es lo que les digo o sea hay muchos puntos hay muchas cosas de las que podríamos hablar o podríamos pasar hablando todo el día pero el punto de todo es que hay que caer en la realidad en la realidad que estamos no hay que estarnos creyendo que estamos creyendo una novela no, estamos en tiempos difíciles en tiempos difíciles en los cuales tenemos que saber ahorrar saber economizar las cosas darle gracias a Dios por lo bueno o malo que venga y ante todo tener salud para seguir echándole ganas siempre porque no nos queda de bota no hay de bota no nos podemos rendir no nos podemos poner a a llorar que si qué vamos a hacer o que por qué me pases con mí no no estamos en ese tiempo como dicen levanta sacúdete bota el polvo váyanate cámbiate peínate cuando tú te sientas más cómodo pero para adelante hay que mirar para adelante y no para atrás porque lo de atrás ya quedó y tú nada más enfocarte no, 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 no y yo espero no los haya murido con esta mi charla me pasé de una cosa a otra pero soy así que a veces me gusta como expresarme platicar y todo eso pues como ustedes saben paso siempre solita estas cuatro paredes nada más con mis hijos pero pues no hay como de que tengo con quién estar platicando con quién estar hablando pues no pero espero les sirva de algo mis palabras a alguna persona y muchas gracias siempre a las personas que me están apoyando siempre gracias por ver mis videos no sé ustedes pueden comentarme lo que quieran siempre no olviden suscribirse pues yo trato siempre cada día de hacer lo mejor que pueda con mis videos no subo digamos este videos tan seguido pero trato de dar lo mejor que yo pueda y pues aquí voy a estar siempre subiendo mis videos espero sea de su agrado siempre y espero siempre su apoyo ya somos 360 personas en mi canal que cuando apenas iba a llegar a los 100 yo miraba como algo imposible imposible para mi 100 era imposible y como dicen imposible para Dios no hay no hay no hay no hay lo agradezco tanto de corazón a todas las personas que me están apoyando ahí primordial este hay personas de mi familia que me apoyan siempre que están viendo mis videos a mi me ayuda eso de muchísimo 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 y yo espero algún día por acá algún día hacer mucho más más por este canal y bueno no olviden suscribirse darle like compartir un video con sus amigos su familia y muchas gracias siempre por estarme viendo y nos vemos en un próximo video yo les subo la segunda parte este sea mañana o pasada yo les subo la segunda parte de todo lo que tuve que acomodar y organizar y bendiciones a todos